A principios de este año, el Gobierno Federal entregó al Senado la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha estrategia contempla ocho ejes, entre los que se encuentra la creación de una Guardia Nacional para garantizar con mayor eficacia la seguridad de los ciudadanos. Uno de los ejes que tiene una mayor relevancia en el ámbito de privacidad es el relativo a la distribución de los recursos federales en materia de seguridad, en el que se establece como prioridad generar una interconexión tecnológica eficaz de todos los sistemas de información federal, estatal y municipal, por lo que se fortalecerá la Plataforma México y se establecerán protocolos de intercambio de información entre las distintas dependencias. Recordemos que la Plataforma México es un sistema tecnológico avanzado de telecomunicaciones y sistemas de información que integra todas las bases de datos relativas a la seguridad pública, con la finalidad de que se cuente con todos los elementos de información para que las instancias policiales y de procuración de justicia de todo el país lleven a cabo actividades de prevención y combate al delito mediante metodologías y sistemas homologados. Entre las bases de datos con las que cuenta la Plataforma están las del Informe Policial Homologado, el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar, el Registro de Licencias de Conducir, el Registro Nacional de Armamento y Equipo, el Registro Nacional de Información Penitenciaria, el Sistema Automatizado de Identificación por Voz, entre otros. Con ellos, se observa que el Gobierno de México utiliza datos personales entre los que se encuentran los datos biométricos. Sin embargo, muchos pueden pensar que no otorgaron su consentimiento para que el Gobierno utilizara sus datos personales y que por lo tanto su uso es ilegal. Pero lo cierto es que en estos casos donde existe un interés público como la seguridad nacional o la seguridad pública, las leyes de protección de datos eximen a los responsables de obtener nuestro consentimiento. Ante esta excepción, para obtener el consentimiento tampoco seríamos favorecidos si ejercemos nuestros derechos arco, ya que mediante una ponderación de derechos estaría supeditado el interés público de mantener la seguridad pública. No obstante, ello no nos exime de tomar las medidas técnicas, administrativas y tecnológicas para proteger nuestros datos personales, así como para utilizarlos únicamente para las finalidades referidas. Esto es, para fines que tengan como objeto preservar la seguridad de nuestro país, por lo que en caso de que consideremos que el Gobierno utiliza nuestra información para fines distintos a los referidos, podremos denunciar esta situación ante el INAH. Recuerda que la protección de tus datos está en tus manos. en tu caso, la protección de tu다� sized amantes estén en dichas espíritas 맞아 que la Segunda A perseguida de tus 아니�wasos representan los interesados pública, y individuos de tu transactions es noticia enero, ya que together en hora sheets, tendremos laued extensión se ¡Gracias!